¡Muy buenas días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Light Platinum. Y bueno, seguimos con la caza de legendarios. Ayer capturé a estos tres legendarios. Y hoy vamos primeramente a por... ¿Cómo se llama? Por... Lugia. Y después a por Ho-Oh, creo que está... O Ho-Oh, los perros legendarios. No lo sé, pero uno de ellos seguro. Necesito buceo, así que creo que... Sí, tengo que coger a este Whopper y le cambiamos por... Yo qué sé. Lugia, Growlithe, Arcanine. No, Growlithe, Arcanine. Ahí está, ahí te quedas, hijo. Vale, pues tenemos que ir al mismo sitio de ayer, a las Islas Naranjas. Que si mal no recuerdo dónde se volaba. Puff, en Sandport. ¿Sandport puede ser? ¿Puede ser Sandport? Pues no, yo creo que no. En serio no me acuerdo. ¿En serio no me acuerdo? Ah, no, vale, no era Sandport, ya me acuerdo, ahora sí. Era aquí. Vale, vamos a la ciudad de Esmeralda. Y tenemos que tirar para arriba. Vale, ahora sí, era por aquí. Me voy a ir afuera. Realmente va a ser bastante... Por cierto, ¿cuántas Ultra Balls me quedan? Porque me quedan bastante pocas. 24. Puff, no sé si me va a dar, eh. Puff. Me da a mí que no me va a dar para capturar a Lugia. Y me voy a cagar en la cona, porque... Pues sí, me voy a cagar en la cona, porque no tengo dónde conseguir dinero, porque... Vamos, decidme vosotros dónde cojones consigo dinero. Porque vamos... Por cierto, un momento, un momento, que me están troleando por el LOL. Increíble. Un momento. Vale. Ya está. Me estaban hablando por el puto LOL, coño. No me están... Es que no me están parando de... Estaban ahí dándole a tope y no me gusta, coño. A ver. Stormzone ya ha ido, creo, así que vamos a ir a la friendzone. Vamos por aquí, ¿no? Creo que es por aquí. Lo mismo aquí está Lugia y alguno más, eh. No lo sé. Ahí seguro que está Lugia. Porque lo he visto. Así, vamos a usar esto. Y ahora sí. No. Que no, coño. Soy imbécil. Ahora sí. Venga, vamos a ver. Joder, un poquito lento con un Mantaic. ¿En serio necesito esto? ¿En serio necesito esto? Oh my god. Me voy a enseñar a alguien de mi equipo. Luego se lo quito. Hostia, ¿o no? Porque no puedo. ¿O es una M.O.? Rock Smash. Me cago en su puta madre. Ay, ¿en serio necesito? Madre mía. ¿Qué Pokémon tenía Rock Clim? ¿Lo sabéis? Porque yo no. Vamos a ver. Ay, Rock Clim, Rock Clim. ¿M.O.? ¿Magbar? No. ¿Tiranitar? ¿No? ¿Quién coño tenía Rock Clim? ¿O no se lo enseña a nadie? ¿En serio? ¿Es Rock Clim? ¿O no es Rock Clim? Porque... Me cago en su puta raza. ¿Estamos tontos? ¿O se la quité a un Pokémon? No me jodas que se la quité a alguien. Pues nada, venga. Se lo enseñaré a uno de mis Pokés. Ahora vengo. Un momento. Vale, ya estoy aquí de vuelta. Y no, no puedo capturar a Rock Clim. ¿Me cago en su puta madre? ¿Por qué? Me diréis. Porque... He intentado enseñárselo a alguno de los míos. Y como no es una M.O. Pues no puedo volver a enseñárselo a alguno de los míos. Pero no. Entonces he dicho. Vale, pues me meto en el Pokés Up y se lo enseño a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que Rock Clim es un ataque de cuarta generación, creo. Y no es de tercera. Por lo tanto, no puedo. O sea, me he intentado meter en la enciclopedia. Sí, en el Pokés Up, en la enciclopedia Pokémon. Y no he podido. O sea, no se lo puede enseñar a nadie. Así que me da a mí que lucha. Por lo menos en este episodio nos vamos a quedar con las ganas. Así que, en fin. Vamos a otro lado. A otra cosa. Mariposa. Vale, tenemos que ir. Creo que era aquí. A Flamerny City. ¿Es por aquí? ¿Puede ser? Eso no es. No, creo que aquí no era. Necesito meterme... ...donde había una torre. Aquí no era. Carming Town. O aquí arriba era. Creo que era aquí arriba. Así que vamos a ir por aquí arriba. Creo que era arriba, ¿eh? No estoy seguro. Porque estoy súper perdido. En Lauren estoy perdidísimo. O sea, una cosa increíble. Vamos a poner súper repelentes. ¡Hala! Fue la uso súper repelente. Se acabó. Ahí está. Ahí está. Vale. Ruta 506. Vale. Como no sé esta ciudad me voy a cagar en la gona, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Kosaka. Sí, 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 sí. Sí. Ahí está. Vale. Eusine. ¡Oye, amigo! Soy un viajante que viaja por el... Un viajante que viaja. Ok. Por el mundo en busca de respuestas para algunos Pokémon legendarios. Esta ciudad es muy bonita. Y tiene... Bueno, que tengo que luchar, ¿no? Tiene un entrenador y quiero que luche con él. Vale. Este es Eusine. Que es el que buscaba Suicun, ¿no? Me dijisteis en... Así que probablemente este es Suicun por aquí. Y bueno, pues primero tenemos que luchar contra este. Que tiene un Manectri a nivel 83. Cosa que le viene fatal a mis Fibas. Pero le viene bien a mi Dormilón. Así que perfecto. Hace un Thunder. Me paraliza. No, hombre, no. Va, da igual. Da igual, me paralizo. Da igual. Un Body Slam. Se tiene que recargar. O suponía. Hace carga. No sé. Manectri se paraliza. Igual. Da igual. Me voy a hacer Trueno. Me mata, yo creo que sí. Porque ha hecho carga antes. Sí, me mata. Pero bueno, ha hecho un buen trabajo mi Dormilón. Así que ahora... Vamos con Minifola. Un Psíquico. Soy más rápido. Perfecto. Y el Psíquico le debería de matar. Efectivamente, le mata bien. Espeón. Muy bien. Buen trabajo. Ahora un Umbreon. Ah, sí. Seguimos. Umbreon siniestro. No sé yo, ¿eh? Vamos a tirar con Fibas. Tira con Hipnosis. A ver si le duermo. Sí, le he dormido. Coño, qué suerte. Perfecto. Vamos con Surf. A ver cuánto le quito. No le quito en nada. Ah, seguimos con Surf. Sigue dormido. Ya está. ¡No, hombre, no! Restaura todo, en serio. Ahora me falla. Ahora sí. Venga, Surf. A tope. Se vuelve a despertar. Oh, golpe crítico. Vale. Tengo los Hacks a favor. Así que hagan lo que hagas. Me da igual. Estás muerto. Y por último, Alakazam. Que esto va para Minifola. Le voy a hacer un Psíquico. Que no sé si es efectivo o Psíquico contra Psíquico. No lo sé. ¿Puede ser? Lo desconozco, la verdad. No, no, no. Ni de coña. Pero Byte, sí. Me hace Psíquico. Uh, no me es efectivo. Pero claro... ¿Cómo me quita tanto, tío? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Me quita tanto. Es que no lo entiendo. O sea, me hace Psíquico. Vale que tiene un super mega ataque especial. Ese Alakazam tiene paz mental. Vale. Pero mira qué defensa especial tengo yo. Para que me quite tanto. Siendo poco efectivo. ¿Será porque tengo pocos PS? Puede ser, eh. No sé. En fin. Dragonite. Todo tuyo. Uf, madre mía. Thunderbolt. No tenía que haber hecho Thunderbolt. No tenía que haber hecho... Vuelo. Ah, Flynin. Me hace Psíquico. A ver si no me mata, tío. Madre mía. Está Alakazam. Está totalmente OP. Una puta paz mental que ha hecho. Solo una. Se queda en nada. En serio. Buah. Venga, Fibas. Aguántame un Psíquico por el amor de Dios. O sea más rápido. Surf. Futuro Sight. Vale. Es tonto. Yo creo que si me hace un Psíquico me hubiese matado. Y al otro... A Espen también lo hubiese matado. Y a Wopper evidentemente también. Así que he tenido suerte porque la IA de este juego es una puta basura. No paro de repetirlo. Así que, uff. He tenido suerte. Oh, eres increíble. Conseguiste vencerme con bastante poder. Estoy impresionado. Te daré este pase. Rainbow Pass. Rainbow Pass. Y aquí no puedo entrar. Vale. No puedo entrar todavía. Así que... Yo pensaba que era por ahí, eh. Donde estaba su ícono. Ahí arriba. Pero bueno. Si me da el Rainbow Pass. Pues tendré que ir por allí otra vez. O sea. Por el mismo sitio y a volar. Donde no he podido ir con este. A por Miluja. Pues tendré que ir por el otro lado. Que era ahí arriba, ¿no? Vale. Pues vamos por Esmeralda City. Espero que no necesite treparrocas o algo así. Por favor, lo pido, eh. Por favor. Rezo. Que no quiero estar dando más vueltas. Como me rayo. En serio. Como me rayo. Voy a capturar a Mew. Que es el único que quiero capturar en serio. Y a... Y ya está, eh. Y voy a ir a la Champions League World. Y se acabó. No quiero más. Como me rayo y no puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver si es por aquí. No. ¿No es por aquí? ¿Dónde cojones es? ¿Dónde hay que coger el... El pase? Si se puede saber. Puede ser... Joder. Joder, increíble, tío. Podría ser por aquí perfectamente. Era por aquí la ciudad donde... Había... 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 Oh, hay una Pokeball ahí. ¿Qué cojones era? No lo sé. Parece... Que por aquí no es. Por esta ciudad. Había una ciudad con globos. ¿Recordáis, no? Pero... Era de la aura en seguro. Pero no sé cuál era. Skiner ni de coña era esta, ¿verdad? Ni de coña. No. Skiner no era... Vale, vamos a coger nuestro... Venga, que sí. Vamos. Venga. Venga, seguimos con nuestro Skarmory. Que mal queda Skarmory ahí, eh. Queda fatal. Lending Town no era. ¿La ruta esta? Puede ser... Vamos a ver si era por aquí o... ¿Dónde era? No. Joder, me cago en la puta. Ahora vengo, un momento. Vale, ya estoy aquí. Me cago en la cona. Vale, pues vamos a ir primero de todo a... Primero, eh. O sea... Madre mía. Estoy cambiando más de... Paso. Como os digo, vamos a ir... A... Primero a por un legendario. Vale, por... Este legendario creo que se necesita... Este es... Suic... No, perdón. Este es Enteino. No, este es Raikou. Perdón. Es Raikou. Y también necesito treparrocas. Así que... Está petado. No puedo... No puedo capturarlo. Pero vamos a ir a por... Suicun. Que sí que sé... Sí que sé dónde está. Que está aquí. Y aquí. Tiene que estar aquí. Ahí está. ¿Lo veis, no? Vale, pues ahí está su icono. Así que vamos a grabar. Y vamos a capturarle. Vamos a grabar también por aquí. Y vamos. Le voy a hacer un Ice Beam. Vamos de Ice Beam en Ice Beam. Vale, se queda bastante jodido. Hipnosis. Hipnosis. Ahí está. Dormidito. Vale. Vamos con las Ultra Balls. Hipnosis. Ahí está. Ay. No me jodas, eh. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Joder. Será guarra. Ahí está. Soy con capturado. Puta madre. No, no, no. No quiero ningún nickname. Vale, perfecto. Ahora vamos a Flamerny City. Que es donde está Entain. Flamerny, exactamente. Vale. Debería comprar... Más Hyper Potis, ¿verdad? Así que yo creo que voy a ir a comprarlas. Si sé dónde está la tienda. Exactamente. Hay tiendas en esta... Madre mía, tío. Eso no era verdad. Y aquí tampoco. Será por ahí. Ahí está. Joder, madre mía. Es que están tan lejos. Las tiendas de los centros comerciales deberían estar juntas, coño. O sea, las tiendas de los centros Pokémon. En fin. Solo puedo comprar una, tío. Qué vergüenza, madre mía. Qué vergüenza me doy. Me voy a quedar sin Ultra Balls, tío. Qué vergüenza. Ah, en fin. Es por aquí. Y debería estar aquí. Ahí está nuestra Entain. Vamos, Entain. Vamos. Ahí está. Ice Beam. Otro Ice Beam. Le dejo en amarillo. Me cago en la puta. Y le dejo congelado. ¡Hostia! A la primera. A la primera. Madre mía. Parece que he congelado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Primero Ultra Ball. Capturado. No me lo creo. Me sabe mal, pero no me lo creo. Madre mía. Qué puta suerte. Vale, pues seguimos. Ahí vamos a volar al pase ese que nos han dado antes. Que era en... No. No. Hostia, tío. No me acuerdo. Espérate, vamos a ir al centro Pokémon. Y vamos a ver. Porque me acuerdo del nombre de la ciudad, pero no me acuerdo de dónde estaba. Oh, vale. Por aquí no. Oh, tampoco. Ahora que por aquí. Por aquí. Vale, vamos a curar. Ahí está. Ahí está. Vale, pues hay que ir por allí. O sea, habrá que bajar, ¿no? Bajar o subir. Yo creo que es mejor bajar. Vamos por ahí, por aquí y bajemos. Ops, pues no. No se puede bajar por aquí. O sí. Buah. Me voy a meter un super repelente y se acabó. Basta, ¿eh? Madre, me compré 39 cuerdas subidas. En serio. Os habéis partido el culo en el anterior vídeo, coño. En fin. Es lo que hay. Como si así de retardet. Vale, ya estamos aquí. Ahí está Cintia, que hay una batalla. Y por qué no, venga, sí. Vamos a luchar contra Cintia. Tienes un Arcan en el 83. Surf. Uf, se queda en nada. Ahí está. Espíriton. No me gusta un pelo este Espíriton, ¿eh? A ver, Minifola. Algún psíquico. No me afecta. Me cago en su puta madre. Va, estoy muerto. Nada, yo creo que voy a seguir con Fibas. Voy a intentar dormirle. A ver si puedo. No me falles el ataque, tío. Y el no me lo falla, tío. Buah. Vamos. No me falles el ataque, tío. Ahora sí. Surf. Y surf. Muerto. Y por último un Garchomp. Buah. Es que me cago en la puta madre de los Garchomp y su puta vida. Outrage. Hiperrayo. Vale, usa Hiperrayo, así que puta madre. Porque puedo usar Ice Beam. Y se cago. Vale, ya está. Me ha costado un poquito, pero lo he hecho fácil. Es que contra tres es bastante sencillo. Bueno, Cintia, te espero en el campeonato del mundo. A ver si vas o no sé si vas. El que seguro que vas es Getchum, que es el campeón, evidentemente. Que me ha dicho que tiene todos los Pokémon a nivel 100. Así que me va a costar bastante luchar contra Ash. Pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Sí. ¿A dónde ha dicho? Bueno, bueno, bueno. Mira, mira. Qué lol. No sé dónde estamos, ¿eh? Si yo soy sincero. Espérate, vamos a volver porque no lo he leído bien a dónde me llevaba. A las Islas Alpha. ¿Y tú? Al Monte Rainbow. Vamos a ir al Monte Rainbow. Espero que no necesite... Lo que creo que necesito, ¿eh? Treparrocas. Por favor, no quiero treparrocas. Por favor. Por favor, no quiero treparrocas. ¿Quién coño está aquí? Pues creo que sí que lo necesito, ¿eh? Uf. Uf, 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 uf. ¿Quién coño está aquí? ¡Jo! Mi Pokémon favorito. ¡Oh, oh, estoy nervioso! Vamos a grabar. Por aquí también. ¡Y a porjo! Nivel 50. Ice Beam. Me congela. Le he congelado. Uf, debería capturarle. A ver si tengo la misma suerte. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos. ¡Uh! Otro, otro. ¡Vamos! No. Se ha quedado... Se ha despertado. Bueno, se ha despertado. Se ha descongelado. Hypnosis. Lo falla. Hypnosis. Y se duerme otra vez. Y Ultra Ball. Buah. Uf. Este sí que iba a ser difícil. No me jodas, tío. No me jodas, ¿eh? Vamos. ¡Vamos! Me... Ah, coño, que se ha... ¿Cómo coño se ha recuperado, tío? No tengo más PPs. Le hago un Drag y Prez. ¿Otro? Yo creo que no le he matado. No le he matado. Bien. Hypnosis. ¡Dormete! ¡Oh, está protegido! Luxury Ball. Digo, lo mismo. Una Next Ball. Nada. Va. Qué mal veo esto, ¿eh? Ah, mira. Si tengo aquí otras 5 Ultra Balls. ¿Por qué son diferentes? No lo entiendo. No entiendo por qué no están stackeadas. Pero bueno, en fin. Body Slam. ¡No! No le mates, tío. Vale, F6. ¡Vamos! Ice Beam. Ice Beam. Ice Beam. Me quema, tío. Ice Beam. Hypnosis. Se duerme. Vámonos. Ultra Ball. ¡No, hombre, no! El problema de este es que se recupera fácilmente y muy rápido, tío. Ese es el gran problema. ¡Oh, se queda nada! ¡Qué suerte! Vamos. Ultra. Ultra Ball. Ultra Ball. Vamos. En serio. ¡Oh, tío! Que era mi Poké favorito. Madre mía, qué bonito es. ¡Qué belleza! Es una... Es absolutamente... ¡Ugh! Me corro vivo, coño. En serio. Va, tío. ¡Ugh! Me cago en la puta madre. Se congela y se descongela en el mismo turno. Vale, ahora sí. Venga. Que congelado vale más. Se descongela muy rápido, tío. No estoy usando hipnosis porque tiene... Tiene pelo sagrado, ¿eh? Me cago en la cona, hostia. Buah, tío. Esto va a ser muy difícil. De un surf... ¡Ah, mira! Sí, de un surf le dejo muy, muy tocado, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Se ha quedado nada, tío! ¡Ahora! ¡Ya está! ¡Madre mía! Y sin desper... Y sin dormir, perdón. ¡Madre mía! ¿Se ha quedado? No sé, a veces es que esto es pura suerte y ya está, ¿eh? Lo demente ya ha sido una suerte a la primera. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. En fin, no quiero ningún nombre. Pero este es mi Poké favorito. Ya tengo a Ho, sí, señores. Bueno, chicos. Creo que vamos a dejarlo aquí. En este episodio. En este episodio. O sea, vamos a dejarlo aquí, en este sitio. En lo alto de la cima de las islas del monte no sé qué. Del monte Rainbow. Así que, nada. Espero que os haya gustado. Darle like, favoritos y todo lo demás. Y nada, venga. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!